Mistiando hasta el amanecer, mistiando hasta el no saber Mi orgullo en el suelo, ahí perdidos en el tiempo Hoy no quiero saber de ti Hoy no quiero saber de mi Botella tras botella, así me olvido de ella Enterrando sus recuerdos hasta que no quede huella Tú no supiste valorar